con la vida de tres bolivianos, con la vida de tres personas, con la vida de tres policías. Hay un refrán en materia legal que dice, tiempo que pasa, verdad que huye. Y lo advertíamos con anterioridad porque lo único que se necesita para olvidarse de un escándalo es que se inicie un otro escándalo, ¿no? Aparezca una nueva controversia de lo que está sucediendo, apareció este tema del censo que nos tiene ya movilizados durante 26 días, sin embargo, semanas antes también hubieron una serie de información. Estamos en un contacto directo en estos momentos con la doctora Jessica Echeverría, que es abogada de, no sé si sigue siendo o es, alístalo el cuadro, por favor, Fanny, ya la tenemos en Zoom. Es abogada de, o era o es, no sé, ya nos va a decir, de las viudas, de los huérfanos, de estos policías que fueron asesinados a sangre fría con armas para uso militar. El juez Rodrigo Bebia, que ha actuado de manera prevaricadora durante las últimas semanas, no le sacaron ni la lengua a este juez, es una vergüenza total del Consejo de la Magistratura y de la Fiscalía, sin duda alguna, porque hay que saber hacer las cosas, por lo menos a los jueces, hay que decirles, no es posible que actúen y ordenen una serie de resoluciones judiciales con documentos fraguados, falsos, ilegales. Se presentó una denuncia, pero, doctora Echeverría, buenas noches. Quiero preguntarle a usted, ¿qué pasó en las últimas horas? Porque sucede que el juez Rodrigo Bebia ha dispuesto el traslado del señor Misael Nayar, es decir, aprovechando todo este conflicto, que la gente está en su rotonda, en su esquina, en su calle, y no se le ha dado mucha importancia, claro, porque hay temas en estos momentos de coyuntura que son mucho más fuertes. Pero, ¿qué pasó? Porque parece que aquí empiezan ya a negociar, parece que empiezan ya a facturar con la muerte de tres policías y, por alguna razón, su colega, el doctor Juan Pablo Ibáñez, yo me quedé sorprendido en las últimas horas, ha estado aquí en los estudios, catalogándolo a don Misael Nayar como un peligrosísimo delincuente que no podía volver a Santa Cruz, pero sucede que ahora, por alguna razón, ya cambió de opinión. Dice que sí, tiene que volver, aunque pide 30 años de justicia. Dice, ¿no? Buenas noches, doctora. Buenas noches, estimado Junior. Un saludo a todo el país y a su teleaudiencia. Lastimosamente, el juez Bedias sigue a cargo del caso y la declaración que dieron los ministros ante los medios de comunicación, sobre todo el ministro de Justicia, ha quedado en nada porque no se conoce que hayan presentado una denuncia por el delito de prevaricato y, lastimosamente, quisieron aprovecharse de la situación del paro para intentar, digamos, beneficiar a este señor, siendo que durante la audiencia se le explicó que por la coyuntura política y social que se vive en este momento en el departamento, era imposible poder realizar ese traslado. Doctora Echeverría, ¿cómo ha visto todo lo que ha sucedido? Porque don Eduardo del Castillo está calladito también, el ministro de Gobierno. Y, claro, en estos momentos debe estar muy ocupado con el tema de los enfrentamientos en Santa Cruz, pero es un hecho sin precedentes. Se ha rechazado la denuncia contra uno de los policías que, de acuerdo al flujo de llamadas, estuvo en comunicación con el señor Michel Nayar el día del triple asesinato, lo dijimos nosotros el mismo 21 de junio, que dentro de todo lo que sucedió se gritaba de que se habían comunicado con un policía y que este policía iba a tener contacto con una alta autoridad de gobierno. Finalmente, luego se logró comprobar que este policía era el capitán Rubén Aparicio, quien tiene tres llamadas con el señor Michel Nayar. Pese a esto, la fiscalía ha rechazado la denuncia en contra de este policía y, por si fuera poco, el juez de la guardia ha decidido, en las últimas horas, aprovechando este conflicto del paro, ordenar su traslado a la cárcel de Palmazola en Santa Cruz. Primero que nada, tenemos que recordar que el capitán Aparicio está involucrado en otros casos de narcotráfico, al igual que este, y que realmente es un descaro la protección que este señor tiene. Estoy totalmente segura que ese rechazo no ha sido gratis en ningún momento y recordemos que a otros policías los han enviado con detención preventiva, incluso dentro de este caso, ante la denuncia del señor Tibaduiza, recordemos bien, que denunció que dos policías le habrían sustraído dinero. Pero, sin embargo, aquí estamos ante un caso de relevancia social grande en el cual tenemos un capitán que mintió, al igual que un mayor, y que obstaculizaron la investigación. ¿Por qué obstaculizaron? Porque cuando el señor Nayar se encuentra con el señor Aparicio y el señor Muñoz, no le quitan el celular. Y recordemos que ha sido propiamente el mayor Muñoz quien ha dicho que quien lo puso en contacto con Isabel Nayar fue precisamente Martín, que es el nombre que utiliza el capitán Aparicio. Entonces, este caso va quedando absolutamente en nada, en la impunidad. Nadie del ministerio lo ha denunciado a Beria. Nosotros lo denunciamos, pero Fiscalía de Distrito rechazó dos denuncias. Y él sigue, digamos, al control de todo lo que viene a ser el caso. Luego está lo de Aparicio, que secretamente se presentó para dar su declaración hasta el día de hoy no se ha podido obtener, digamos, una copia de la misma. Y luego está la situación en la cual se encuentra el proceso porque está totalmente paralizado, está a cargo de un fiscal. El doctor Alba ya no está en el caso, según, digamos, los últimos datos que conozco. Y bueno, es realmente preocupante porque significa que es una burla de los más humildes. La persona a la cual yo sigo asistiendo y con quien hoy día conversé, que es el padre del voluntario del GACIR, es un señor, un señor que está delicado de salud, que es sumamente humilde. Y realmente yo pienso que es mucho abuso. En distintos medios de comunicación hemos solicitado al Ministerio de Justicia que se apersona este proceso. Sin embargo, nosotros vemos que en otros casos que son de su interés, el Ministerio de Justicia entra con todo, denuncian, digamos, jueces, vocales. Pero acá, particularmente, en lo que vienen a ser las denuncias respecto al juez Bedia y este caso de triple asesinato, lo han dejado estancado. Ahora, doctora, ¿cómo ve la situación teniendo en cuenta...? Vuelva al estudio, pues, Fanny, por favor. Estoy preguntándole a la doctora Echeverría. Doctora, en las últimas horas se ha ordenado el traslado del señor Misael Nayar de Chonchocoro a la cárcel de Palma Sola. No se asuste, doctora, enseguida vamos a volver con video. Dicen que se colgó, no sé si la máquina humana o la máquina de la computadora, pero una de las dos se colgó. ¿Cómo ve usted la decisión del juez de la guardia, don Rodrigo Bedia, que ha instruido en las últimas horas el traslado del señor Misael Nayar de la cárcel de Chonchocoro a la cárcel de Palma Sola? ¿Por qué antes no era seguro que el señor Nayar esté en Palma Sola y por qué ahora es seguro? Su mismo colega, el doctor Juan Pablo Ibáñez, cambió de parecer, cambió de opinión. Escuchábamos a los padres también de dos de los tres asesinados que ahora ya, de alguna manera, no sé si los han convencido, se las han charlado, los han engañado, o sencillamente ellos consideran ya que Nayar es poco más que el bueno de la película. Yo difiero totalmente en lo que ha sido esta audiencia de lo que ha podido, digamos, opinar o indicar mi colega, el señor Juan Pablo Ibáñez, que queda en registro para grabación que yo me opuse, al igual que el Ministerio de Gobierno, Fiscalía y Comando de la Policía. Yo que creo, él no puede ser trasladado por la coyuntura número uno, y número dos, porque ya eso la Sala Penal Tercera lo decidió. Y recordemos que también el mismo juez se echa para atrás. Entonces, aquí lo que se ha querido hacer es una maniobra, y mal que mal, con eso de que yo me hago el tonto, no miro, le terminan ayudando a Nayar, porque lo vuelvo a decir, este caso ya lo tendría que estar conociendo la otra juez de la guardia. Pero a mí realmente me preocupa, porque vemos que sigue Bedia haciendo y deshaciendo con el caso número uno, número dos, el caso paralizado de parte del Ministerio Público, no se ha hecho más actos, está solamente el fiscal Marcos Arce. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que ir, digamos, a un juicio, pero no vemos que exista un interés de parte del Ministerio Público para poder, digamos, reunir todas las declaraciones que son necesarias, porque incluso se ha ofrecido que declaren otras personas que pueden, digamos, ayudar, pero son buenos para agilizar el rechazo, para aparicio, pero no para realizar otros actos. Doctora Echeverría, le voy a hacer una consulta. Usted me dirá, he visto en sus publicaciones últimas que ha realizado que se la ve muy molesta, muy enérgica, ¿no? Dice, jamás se negocia con el narcotráfico, si otros reciben dinero para que quede en la impunidad, en este caso yo no. ¿Usted cree que hay gente que ha recibido plata en este caso? No tengo la más mínima duda, no tengo la más mínima duda. O sea, hay muchas personas que han recibido dinero del narcotráfico. Claro que sí, y eso hay cómo poder, digamos, evidenciarlo a través de los indicios que te demuestran que toda esta permisividad y omisión termina siendo un esquema para poder encubrir. Recordemos que hasta el día de ahora el proceso de legitimación de ganancias ilícitas está paralizado. Ustedes conocen que se ha podido, digamos, conocer algún acto más de parte del Ministerio Público. Recordemos que hasta el día de hoy no hay la investigación por el delito de narcotráfico permitiendo, digamos, que no se pueda llegar más allá de lo que viene a ser toda esta organización criminal. Y también el hecho de que se lo siga protegiendo al señor Bedia, el hecho de que no se llame a declarar a otro a otras personas que hemos ofrecido para que pueda se pueda llegar a la verdad histórica de los hechos, que no se lo esté buscando a Tibaduiza, que no tengamos informes sobre Edgar Dorado, alias jefe que hasta el día de hoy no ha sido encontrado y que al parecer nadie lo está buscando, te muestra que realmente hay algo, ¿no? Y eso no es gratis. Dicen que la corrupción no deja factura, pero sí deja señales. Eso, doctora, ¿usted qué cree? No deja factura, pero sí deja señales. Claro que sí, exactamente. Y son esas señales que nosotros estamos viendo de que las viudas, los hijos y el papá de quienes han sido asesinados ese 21 de junio en Porongo se encuentran, digamos, en total indefensión y se está tratando de blindar a otras personas para que no puedan ser, digamos, investigadas. Lo vuelvo a citar. El tema, digamos, de aparicio es muy importante porque él es el hilo conductor para poder conocer quiénes también, aparte de él, dentro de lo que viene a ser la Felsene, protegían a este señor. Lo vuelvo a decir, está claramente establecido que al momento de cometer el asesinato se utilizaron gorras y chalecos que pertenecerían a la Felsene y eso hasta el día de hoy no se encuentra siendo investigado. Entonces, ¿quién proporciona todo esto? Están las declaraciones de los testigos protegidos. Doctora Echeverría, ¿usted cree que alguien protege al juez Rodrigo Bedia? Porque yo no sé si es muy valiente, muy osado o definitivamente tiene la mano pesada de alguna alta autoridad de gobierno. Yo pienso que lo están protegiendo porque recordemos que él le otorga la libertad al mayor Muñoz. O sea, por otros casos, lo vuelvo a decir, hay policías que están con detención preventiva. Sin embargo, un caso tan emblemático, Muñoz es beneficiado. Y creo que a raíz de eso y toda la información a la cual el juez Bedia tiene acceso le ha podido permitir el tener todo este blindaje de protección y de impunidad que hace que el Ministerio Público rechace las denuncias, que el Ministerio de Justicia no haga nada, que Marvin Molina, el cual hasta ahora no sabemos que ha sido de este señor, ni siquiera inicie, digamos, un proceso disciplinario desde el Consejo de la Magistratura. Entonces, aquí todos se están haciendo los sordos y están, digamos, en una especie de devolución de favores para Bedia, por lo que le ayudó a Muñoz. Y también recordemos que otorgó la libertad a Rodrigo González, el abogado que es muy clave dentro de este esquema y de esta organización criminal. Así como están las cosas, doctora, no nos sorprendería que Nayar salga libre en unos meses, ¿no? Mire, yo pienso que la estrategia de ellos ha sido querer aprovechar este paro para trasladarlo a Nayar y que ya se quede, digamos, en Palma Sola, bicicleteando de alguna u otra manera, que no se realicen estos actos, que no pueda llegar, digamos, Esteban Beltrán de Cochabamba, que no se presente tal abogado y que termine quedándose acá. Y si el día de mañana él puede, digamos, inventarse alguna enfermedad, yo no lo dudo por el descaro con el cual actúa este juez, que es sorprendente, que le otorgue una detención domiciliaria, porque hemos podido escuchar en la audiencia cómo ha amenazado, amedrentado y le ha faltado respecto incluso a las abogadas que pertenecen a la cartera del Ministerio de Gobierno. Pero, doctora, es terrible este hecho, ¿no? Porque no puede quedar en la impunidad del asesinato de tres policías. Usted está aún defendiendo al papá del voluntario del GACIP. ¿Qué pasó en el caso de las otras dos víctimas? Se quedan con el doctor Ibáñez. Las otras dos personas que están en este caso como víctimas, que son las viudas de los policías, tanto del sargento Chávez como el sargento Lano, están patrocinadas por el doctor Ibáñez. Mi persona patrocina exclusivamente al señor líder Candia, quien es padre del voluntario del GACIP, José David, que fue asesinado ese trágico 21 de junio. Hoy hemos estado conversando con él toda la tarde y intercambiando, digamos, algunos criterios de lo que puede ser de aquí en adelante este proceso. Y también, ¿no?, en estado de alerta porque creemos que más que nunca se han aprovechado de toda esta coyuntura para poder cerrar filas y ayudarle a Misael Nayar buscando distraer, ¿no?, la atención de todos los medios de comunicación y que ya nadie hable de este caso. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Jessica Echeverría. Esperemos, esperemos, ¿no?, que este caso no quede en la impunidad porque sería terrible, ¿no? Digo siempre. Ayer fueron tres policías, mañana pueden ser fiscales, jueces, periodistas y de allí en adelante un estado sin control bajo las directrices y bajo las órdenes del narcotráfico, ¿no? Porque lamentablemente aquí no se ha abierto proceso por narcotráfico, pero tampoco se ha demostrado de dónde es que este señor tiene tanto dinero. Solamente los teris que se han incautado o que están retenidos, ya no sé, pues si están incautados, ¿no?, tiene que ser mil ocho para que estén incautados y no hay proceso por mil ocho, son más de 350 mil dólares y no hay forma de justificar, se dice que es ganadero y algunas otras cuestiones, pero no hay forma de justificar. Gracias, doctora. Su despedida, por favor. Muchas gracias a usted y le agradezco en nombre del papá del voluntario del GACIR por el compromiso que ha tenido en poder reflejar la verdad de estos hechos y pedirle al ministro de Justicia que durante todo este tiempo no sabemos dónde está, que pueda, digamos, ayudar a las víctimas a través de lo que viene a ser el CEDAVI y que se pueda apersonar este proceso y que hagan la denuncia respectiva contra Bedia. De igual manera, mandamos este mensaje para el Consejo de la Magistratura porque no podemos los bolivianos seguir padeciendo con este tipo de justicia. No puede ser posible que nos castiguen teniendo este tipo de jueces. Es muy amable, doctora. Buenas noches. Vean ustedes. Era un diálogo con la doctora Jessica Echeverría que es abogada del papá del joven del GACIR que fue asesinado a sangre fría el pasado 21 de junio en el municipio de Porongo. En el caso de los otros dos familiares por alguna razón han cambiado ya de opinión y dicen que si tiene que venir Mayra pues tiene que venir casi que ya no hay esa postura dura que había hasta hace algunas semanas atrás. Nos vamos. Le agradecemos por su amable y siempre que la atención y los esperamos en su programa Detrás de la Verdad. Gracias.